Mi guitarra de equipaje y una canción que sirvaba Y mi patria abandoné por creer en lo que escuchaba Ve, te irá muy bien y caminos caminaba hasta que llegué Un latino en Nueva York Un latino soy Yo no escondo mi color Solo un latino soy Un latino en Nueva York Un latino soy No soy rico, no soy pobre Solo un latino soy Tuve que morder mi orgullo y aprender una oración Y pensé volver a casa sin guitarra, sin canción Sin dinero y sin amor Más como un latino soy Perdedor No voy Un latino en Nueva York Un latino soy Yo no escondo mi color Solo un latino soy Un latino en Nueva York Un latino soy Un latino soy No soy rico, no soy pobre Yo no soy fiores Un latino soy ¡Vamos!